Música Desde el principio sobre el punto de vista de una empresa Es decir que nosotros somos una empresa que nos llamamos Itemolomazo Y vendemos tortitas Y ahora vamos a ver las ventajas de la empresa Bueno, las ventajas de Itemolomazo Itemolomazo es mundialmente conocida y va a todos estos países Londres, Madrid, Roma, Viena, Oso, Argentina, Tía de Janeiro, Lisboa, Berlín, Nueva York, Miami, Orlando, Canberra, Sevilla, Cisne y Moscú Los horarios de nuestra empresa son por la mañana de 7 a 11 y media y por la tarde de 4 a 8 y media Es porque el nombre es la I de Irene, T de Teresa, en modo de Mónica y lo de Imazo pues es porque... Y también las tortitas se las llevan a domicilio Y los ingredientes son un huevo, un vaso de harina, un vaso de leche, un vaso, dos cucharadas de azúcar, una cucharada de aceite, una pica de sal y una cucharada de levadura Y para hacerlas pues primero mezclamos todos los ingredientes que tienen un huevo, los removemos bien, se deja rebosar durante unos minutos y después se recorten los precios Y aquí, este es el vídeo de los precios Ya está Ya está Ya voy a enseñar a como derretir chocolate Estos son los ingredientes que vamos a utilizar Chocolate, una tableta o dos, depende, a nosotros se nos queda un poquito corte y utilizamos dos tabletas de chocolate milica o al gusto Y un bote de nata montada Si no es nata puede ser leche, pero pasa que la nata lo espesa más y hace que no se quede tan duro ¿Cómo se hace? Nosotros lo hemos hecho al baño María que es la forma más fácil Que para ello vamos a coger una olla y un recipiente de estos de liquida de metal Ponemos el chocolate y la nata montada y que no se olvide de antes poner agua y esperar a que se hierva Una vez que ya seca y hervida, metemos el cuenco en la olla con el agua y esperamos a derretirse mientras lo estamos removiendo Y ahora vamos a pasar a ver los precios de los ingredientes de chocolate ¿Qué tal? No ontoad En general, ¿por qué debéis de comprar tortitas y tomarlas? Las tortitas son súper fáciles de hacer, es mezclar todos los ingredientes y esperar que se hagan, es súper sencillo, y en menos de 10 minutos ya tiene 3 tortitas hechas, porque están súper ricas, las tortitas están buenísimas y son súper sencillas, y son muy baratas también, los ingredientes son muy baratos, y además son ingredientes que son los que tienen en casa porque vuestra madre lo compra, entonces pues... y porque lo puedes combinar al gusto, o sea, tú las tortitas puedes hacerlas dulces o saladas, como tú quieras. Perdón, ahí hay una cosita que a mí me falta, o yo no lo he visto, y son los cálculos, o sea, de lo que se trataba, eran ingredientes para 6 personas, hacer los cálculos, para 6 personas... Te dimos el papel, y tú no te dijiste que en la presentación solo puse ese número de 6. Claro. Pero, ¿estabas puesto o no? Sí, sí, sí. Lo que ha pasado es que nosotros no sabíamos que ellas iban a hacer tortitas también, así que al final se ha juntado. Los ingredientes para 4 personas son 250 gramos de harina de trigo, 250 mililitros de leche, 6 huevos, 2 cucharadas chicas de gran polvo, 2 cucharadas soperas de azúcar y 1 pizca de sal. Vale, estos son para una persona que son 62,5 gramos de harina de trigo, 62,5 mililitros de leche, 1 huevo, 3 cucharadas chicas de gran polvo, 3 cucharadas soperas de azúcar y 1 pizca de sal. Y para 6 personas es 375 gramos de harina de trigo, 375 mililitros de leche, 6 huevos, 3 cucharadas chicas de gran polvo, 3 cucharadas soperas de azúcar y 1 pizca de sal. Estos son los precios, todos del mercado, chaval. La harina de trigo, tuvimos que comprar un paquete de 1 kilo porque es que no había entre 375, así que fue 0,42, el envase de un litro de leche de 0,58, los huevos, el 6, 1,19, 3 cucharadas chicas de levado, el envase de 96 gramos, 2,19, el azúcar, el paquete de 1 kilo, 0,79, y el paquete de 1 kilo de sal, aunque solo haga falta una pizca, 0,21. Y la receta para 6 personas es, en primer lugar, debemos echar todos los ingredientes en un recipiente y todo eso. En segundo lugar, debemos hacer las recetas a fuego medio en la sartén, y luego añadir, o sea, antes de ir con ella, la tienen que añadir aceite para que se quede mucho. Y cuando ya está hecha, pues la espátula, la sacamos en la sartén y dirás en la sartén. Vale, ahora viene lo gracioso. Estábamos haciendo las tortitas, ¿vale? Y tardamos como dos horas en hacer las tortitas. Y la madre de Carla no paraba de decir, os ayudo, os ayudo, os ayudo. Claro, y nosotras, entre interrupciones, entre que manejamos la música, que se nos ha ponido, tardamos dos horas en hacer las tortitas y no sé ni cómo las hicimos. Porque era para 6 personas, nosotras habíamos que no las hicimos. Que al final, bueno, muchos ingredientes, y no sé cómo nos hicimos, que aliamos falta. Tardamos dos horas para hacer 10 tortitas. A ver, no, así es como se aprende, ¿no? Llega momentos que luego ya se hace muchísimo más rápido. Hay algunos compañeros, a ver, hay algunos compañeros que tienen dudas y han levantado la mano, por favor. Yo. No, a ver, yo quiero que... Vale, ¿de dónde habéis sacado el pozo de trinada? ¿Está tan chulo? Ese. ¿Y? ¿Un no? Bien. Ya vimos los rayos. Vale, siguiente. ¿Una otra pregunta? ¿Una cuchara súper mujer? Eh, la cuchara de la... ¿La cuchara de la... ¿La cuchara de la... Yo, el objetivo de esta... Esta actividad era para esposa. Por un lado. Trabajar en equipo. Trabajar en equipo. Fomentar las relaciones dentro del equipo, porque si a verdad es siempre nosotros estamos trabajando con los grupos base. Y esta actividad ha sido una actividad que ha sido total libertad. Para que por un lado, trabajase y con quien quise, ya fuese individual, ya fuese por pareja, ya fuese de equipo, de tres, de cuatro, de cinco. Hemos sido total libertad para que hicierais el postre que vosotros quisierais, y la única condición era la proporcionalidad, el estudio de la proporcionalidad, y teníamos que hacer una receta para seis personas. Todo el mundo ha hecho la receta para seis personas y ha hecho los cálculos matemáticos incluidos los precios del coste total de ese postre que íbamos a realizar. Entonces, aparte del objetivo de trabajar lo que es la proporcionalidad, también el otro objetivo de esta unidad de gráfica era que los basales tienen, que los basales tienen, aumentar las relaciones entre los distintos compañeros de clase, que no fueran ya los de equipo clase, que estamos diariamente en los equipos base, diariamente trabajando, sino, bueno, buscar otras relaciones e interactuar con otros compañeros dentro de la clase. ¿Vale? Y la verdad es que, por un lado, los productos han salido muy ricos, a mí me encantaron. Bueno, yo ya os vi que llegué a casa y yo no pude comer, no había manera de... Y también me ha encantado, sinceramente, que lo hayáis pasado muy bien, porque cuando estáis realizando la actividad de matemáticas, os estáis viendo. Con lo cual, que nadie me diga, ¿verdad, Kino? Que nadie me diga que las matemáticas son aburridas, porque lo que estáis, que habéis pasado genial. Es más, en algunos equipos, que además se ha visto en algunos vídeos, han intervenido también padres y madres. No. En algunos, sí. ¿Y no he ordenado la palabra? No. ¿Y tengo que estar esperando? Entonces, en algunos han intervenido los padres y las madres, por lo cual, a mí, sinceramente, me encanta que los padres participen también en la alabanza de una humanidad. La receta es la siguiente. Primero, batimos cuatro huevos con el azúcar. La batimos tres minutos. Después le añadimos la mantequilla. Y la batimos otra vez tres minutos. Después, vertimos la leche y esta vez metimos un minuto. Ahora, añadimos el cacao en polvo, la harina y la levadura. Y la metemos en el horno a 180 grados durante 35 minutos. Los precios son cuatro huevos, 80 céntimos, 200 gramos de cacao, 1,40, 150 gramos de harina, 70 céntimos, 150 mililitros de leche, 30 céntimos, un sobre de lavadora, 90 céntimos, y 150 gramos de azúcar, 50 gramos. El total es de 4,60 gramos de cacao. 4,60 gramos de cacao. 4,60 gramos de cacao. Muy bien. Muy bien. Pero, como que hiciese por pareja, de tres, de cuatro, no ha habido cinco, no ha habido cinco, no ha habido cinco. También la vida es individual. ¿Por qué antes, creo que Ángel y Coge, no son los únicos, preferisteis hacerlo solo? ¿Por qué? ¿Pero por algún motivo te estoy hablando? Sí. No, sino que tú, porque hubo gente que te dijo en algunos equipos que formara parte de algunos equipos, ¿no? No. Y tú dijiste, no, no, sí, no, estoy preguntando. No. ¿Nadie te dijo que formara parte de ningún equipo? No. ¿Y tú lo preguntaste en algún equipo? No. Sí. No, no, no. ¿Y tú querías hacerlo solo y ya estaba, no? Sí. No, no, no. Vale. Tengo con 98. Nata montada, 2,41. Leche entera, que nos ha costado medio euro. Y azúcar, 90 céntimos. Azúcar, 90 céntimos. Y queso para montar, que como si no se compran dos tarinas, nos hemos costado 2,82. Ahora, todo tiene la presentación de rica positiva porque en el día lo aplicamos todos. ¿Y de manta pipí? ¿Son serían los ingredientes para 6 caras? Sí. ¿Qué es? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, vale. Se pone la visita, ¿eh? Pasamos a 20 gramos. 500 gramos de metros de infancia de fiar. 700 mililitros de nato para montar. 500 mililitros de leche entera. 300 gramos de azúcar. 2 huevos. Y 2 doblecitos de guajada. Voy echando los 300 gramos de agua. 6 gramos. Vamos a proceder a echar la nata para montar. Hecho ahí. Y ahora añadimos 500 mililitros de leche entera. Ahora procedemos a echar 2 huevos. Vamos a echar los 500 gramos de queso. Pero como solo tenemos 2 tarrinas de 35 gramos, vamos a tener que ir una en 2 tarrinas. A continuación y por último vamos a echar dos sobres de guajada y lo mezclaremos todo 10 minutos a velocidad 4. A continuación. Después de hacer los calentados durante 15 minutos y batidos a una velocidad de 3 y medio, a continuación lo echaremos. A continuación vamos a echar todo lo que hemos removido. Para que no se recostra, hemos puesto filtro transparente y vamos a dejarlo que posar fuera de la nevera hasta que enfríe. Y después vamos a dejar la nevera mínimo 12 horas. Para poderlo desmontar y luego emplatarlo y disfrutar de él. No. 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 Todo kıustos. No. No. Gracias.